G del José Pantaleón Cordero nació un 6 de enero en Pimentel provincia Duarte es publicista periodista y comentarista de televisión con más de 25 años de experiencia en el área de publicidad director creativo en agencias locales internacionales coproductor de programas de radio y televisión articulista de los periódicos El Sol, Última Hora, El Nacional y actualmente publica su columna Ideando en el periódico Listing Diario ha publicado un libro sobre publicidad titulado La Publicidad, el arte de convencer consumidores ha sido consultor en materia de publicidad de organismos internacionales tales como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo ha sido responsable del manejo publicitario de importantes empresas privadas e instituciones públicas como son Manuel Arsenio Ureña, Banco Caribe, Caribe Tours, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, entre otros es presidente y fundador de la empresa publicitaria Estudio Marketing Creativo El COVID saludo Bueno, aquí podemos mantener la distancia, así que Siempre y cuando seamos suficientemente metódicos, no hay ningún problema Gracias a Dios Don Gedel Cordero Un placer, encantado Igual, igual Gracias, sobre todo por apoyarnos en pandemia y vamos a hablar hoy de comunicación, pero sobre todo de comercialización, como se hacen los comerciales, en qué etapa estamos con la publicidad, así que nosotros vamos en época de pandemia a ponernos a la orden y actualizarnos en el proceso Bueno, vamos a hablar de publicidad, sobre todo comparar la publicidad de ayer con la publicidad de hoy y no sólo la de hoy por la pandemia, sino también por la de los cambios tecnológicos que hemos vivido de una televisión muy tradicional y muy rudimentaria que se hacía prácticamente con las manos y hoy con esta tecnología, con el uso de las redes, que es lo que ha convenido cómo vamos nosotros avanzando en el sentido de los cambios y sobre todo del talento Para los que tenemos la dicha de haber vivido aquella era, la era análoga y hoy podemos todavía preservamos nuestro, digamos, nuestro trabajo en la era digital, pues hemos sido testigos de unos cambios extraordinarios, cambios inauditos, no solamente en la forma, sino en el fondo con decirte que en la época en que yo comencé a trabajar en publicidad, estamos hablando de los años 80 hacer un simple arte de especial para un periódico era una odisea ¿Por qué? Porque todo era manual todo, las letras se hacían manual se necesitaban los dibujantes los dibujantes, la gente que pegara en un, en un, ¿cómo se llama? en un, en un papel para conformar rústicamente, manualmente, artesanalmente, el arte y entonces eso implicaba tener que hacer letras manuales de títulos tener que hacer letras manuales y ampliar en fotocopiadora en los, en los, en los, en las IBM cuando comenzó a llegar, se escribían a IBM y después se ampliaban en una fotocopiadora para poder pegar y armar un arte de periódico imaginémonos entonces hoy cómo, cómo, cómo era, cómo eran aquellos tiempos donde hacer un arte de periódico de especiales conllevaba un promedio de cinco o seis horas y hay de aquello cuando venía con correcciones de los clientes bueno, era verdaderamente una complicación tremenda eso, en, digamos, estoy poniendo un ejemplo simple ni hablar de la producción de comerciales de teléfono tan simple, porque yo mismo recuerdo había que preparar ese arte y llevárselo al cliente a ver si le interesaba antes de hacer la primera impresión y yo tuve experiencia muy triste y desagradable porque en algunas ocasiones esos artes iban en un, en una cartulina y luego esa cartulina se podían desprender algunas letras y algunos artes salían con erratas una letra que se despegó y se dañó todo era una época incluso que yo, ahora que lo recuerdo las agencias de publicidad firmaban sus propios anuncios en una esquinita le ponían de quién era el arte si era Nandis Rivas, si era Joan Rubikant en fin en el periódico salía lo identificaban el arte el origen de qué agencia producía ese arte cosas que ya en estos tiempos no recuerdo, no preciso en qué época esto comenzó a cambiar pero estamos hablando de que eran características propias de ese momento lo propio pasaba en la radio yo tuve, viví experiencias extraordinarias con Jorge Tavera porque en algunas ocasiones después que los músicos se iban o se dañaba algo y hasta llegaron a borrarse algunas grabaciones y era preciso entonces volver a grabar era un asunto muy manual porque las ediciones se hacían de oído cortando y acercando cortando y acercando esas pausas eso era una cosa terrible estoy hablando, partiendo de las cosas más simples que era radio, periódico ni hablar de la televisión conseguir efectos de televisión era una cosa mágica me recuerdo en los años 87, 88 que hubo de ir a Venezuela con Archie López a editar unos comerciales de Dominicana de Aviación se hizo la producción totalmente aquí en el país pero la edición había algunos efectos y algunas cosas que queríamos lograr y la tecnología de nuestro país en ese momento no podía no lo garantizaba entonces en Venezuela estábamos avanzando mucho más entonces nosotros fuimos a Venezuela a Radio Caracas y allá lo editamos y aquello era sorprendente entrar a una sala de edición donde toda la tecnología versus estos aspectos digamos manuales con los que desarrollábamos las producciones aquí listaba mucho hoy día las cosas han cambiado hay que recordar todo ha cambiado el famoso productor de televisión venezolano que dijo que en este país lo que había era canaletas exactamente eso se ocasionó un desorden exactamente y todo un grito generalizado pidiendo respeto por la televisión dominicana realmente en materia de publicidad en ese ámbito había una acusábamos una diferencia notable de debilidad en la producción en comparación con Venezuela Argentina Chile Colombia México que en esa época estaban muy por encima hoy día afortunadamente muy afortunadamente es lo contrario nosotros podemos competir no solamente en realización sino también en conceptualización es decir nosotros tenemos una playa de creativos modernos jóvenes que a diferencia de nosotros que no tuvimos la gran escuela ellos han tenido una gran escuela aquí hay universidades que tienen una carrera de publicidad que es bastante robusta muy sustanciosa y muy acorde con los fenómenos actuales con la modernidad y cuando esos aspectos se combinan con el talento talento y escuela es una fórmula que no puede fallar entonces hoy en día tenemos en la agencia dominicana en muchas agencias dominicanas muy buenos creativos creativos que son capaces de brillar con su talento en los concursos internacionales aquí tenemos varios creativos no voy a mencionar nombres por temor a olvidar algunos de los que han ganado preseas internacionalmente pero los que trabajamos publicidad sabemos que anualmente muchas agencias criollas participan en concursos internacionales y no quedamos detrás y hay muchos talentos que fueron heredados porque aquí hay muchos hijos de artistas también son factores que son factores que se han involucrado yo divido la publicidad dominicana en dos eras en la era de la digamos de la improvisación del talento que era digamos la materia prima y la era de la tecnología y del conocimiento la era de la investigación que es esta investigación que marca el rumbo que traza el rumbo de la publicidad porque es la que le dice al creativo que es lo que debe decir a quien se lo debe decir y luego el creativo dice como se lo va a decir esa publicidad de hoy que viene presidida de investigación que viene presidida de racionalidad es muy distinta a aquella publicidad que procuraba ser graciosa que buscaba un impacto más bien ser impactante y punto y bastaba para ejercer en ese momento ser tener alguna chispa creativa un talento para digamos construir historias de manera agradable que provocaran emociones las emociones que provoca hoy la publicidad son emociones originarias de un concepto originarias de una necesidad de el producto del servicio del candidato etcétera y ya con un conocimiento inclusive del mercado el que va a dirigir exactamente anteriormente era como más abierto sí claro porque bastaba colocar en el show de mediodía y en radio mil informando y ya todo el mundo lo consumía hoy no hoy hay que escribir para los periódicos para la radio para la televisión para las redes sociales para los medios exteriores etcétera es un universo lógicamente hoy como ayer la clave lo esencial es el concepto es decir no puede haber publicidad efectiva si no está presidida de un concepto bueno ya lo otro es malabares es magia digamos talento pero tiene que haber una tiene que haber una racionalidad en el desarrollo de las ideas no se tira un chele para arriba para ver como cae hoy en día el creativo tiene en su mesa de trabajo una indicación y le dice bueno usted va para Santiago usted puede ir por el aire por la tierra pero es para Santiago es decir hay un rumbo un rumbo conceptual en la comunicación y el lenguaje de ayer y hoy bueno siempre habrá un lenguaje específico para cada target depende del público al que vamos a dirigir la comunicación el lenguaje va muy de la mano de la formación del público objetivo a quién le voy a comunicar la idea cómo se la voy a comunicar porque hay términos hay expresiones hay digamos lenguaje que no son válidos para todo el mundo hay lenguaje que le dicen mucho a un público y no le dicen nada a otro por tanto es preciso por eso hablo de la era de la conceptualización porque es preciso antes de sentarse a escribir que usted sepa qué es lo que va a decir de ese producto o qué es lo que no debe decir del producto o sea tener pleno conocimiento de la cirugía que va a hacer ya hay una investigación que se ha realizado dónde está dónde está ese público qué debemos decirle a ese público después al final usted lo dice como usted quiera de hecho yo participé el día pasado en una conferencia internacional con creativos de otros países incluyendo de España y oí a un español decir que él nunca escribe en publicidad hay lo que se llaman los caminos creativos caminos creativos son diversos son infinitos pero hay algunos creativos que señalan que sólo hay 10 caminos creativos un camino creativo es por ejemplo el testimonial donde David Ortiz da un testimonio de un producto eso es un camino creativo que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando sustentado en la imagen de esa figura eso es un camino creativo entonces decía ese creativo español que él siempre escribe después que él tiene el reto en su mano él escribe más de una campaña él desarrolla más de un concepto porque siempre hay como un hálito de inconformidad en el creativo cuando escribe con pasión cuando ese creativo ama lo que hace nunca está conforme entonces él señalaba que para que él siempre tenía debajo de la manga dos y tres campañas para un mismo producto y de ahí escogía la que él entendía que era mejor y me acordé que leí hace mucho tiempo en un libro de un publicista europeo creo que español también llamado Luis Baza que es un clásico de la publicidad española e incluso llegó a tener sociedad en Norteamérica con David O'Hilvy ya sabremos de quién estamos hablando y decía Luis Baza que en una ocasión él llevó una campaña a un cliente la campaña que él creía que era prometedora que era la campaña que iba a salvar el producto en ese momento que era la campaña que necesitaba el producto para salir de sus situaciones de dificultad y el cliente le dijo a Luis Luis tú crees que esta es la mejor campaña que tú puedes escribir para mi producto y él dijo pienso que no yo puedo escribir otra y le dijo me gustaría que tú hicieras el ensayar lo ensayara y buscara búscame otra salida esta me gusta pero me gustaría retarte para que tú busques otra salida pues perfectamente dos semanas más tarde Luis Baza se apresentó donde su cliente le llevó una campaña totalmente diferente totalmente totalmente diferente pero mucho más impactante y eso demostró que ciertamente nunca hay una sola fórmula para dar respuesta a la necesidad de un producto en términos publicitarios puede haber varias respuestas al regreso cómo está la competencia entre las agencias tradicionales vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto hoy en día con esta competencia que hay en las redes con los mismos blogueros que también son actores que presentan productos y se están dedicando por la facilidad de hacer cómo está la competencia entre las agencias tradicionales entre ustedes los creativos ya que si tienen una formación contra esas personas que simplemente han tenido un éxito en la vida por algún tema y sin embargo ya también son referentes a nivel de redes el auge de las redes sociales esa maravillosa y mágica oportunidad de llegar a un universo amplísimo prácticamente con nada ha logrado segmentar los esfuerzos económicos de la publicidad es decir antes que tú decías bueno yo tengo un presupuesto del cual dedico un 30% a promoción y el 70% a publicidad ya no es así ya muchos clientes importantes dicen bueno yo tengo un 40% para publicidad tradicional dícese radio o televisión o el medio que se escoja pero tengo que tomar en cuenta un porcentaje para las redes sociales y creo que ahí hay una diferencia importante ¿qué deben procurar los clientes? yo siempre he dicho que la clave debe ser llegar al mayor universo posible al menor costo posible y mantener la imagen del producto sí ¿dónde se falla o dónde mucha gente falla con los llamados influencers y es que no toman en cuenta si ese influencer tiene buena reputación si ese influencer hay un maridaje entre la imagen de él y la imagen de la marca si hay una si comulgan cuando cuando eso ocurre si si es positivo maravilloso que bueno siempre hay riesgo y el riesgo es que una inconducta del influencer afecta la imagen de la marca pero hay que tener mucho cuidado de que el que va a presidir la historia el que va a contar esa historia para que un público un universo grande suyo lo consuma debe tener muchas coincidencias con el producto un lenguaje que sea adecuado al lenguaje de la marca que su personalidad coincida con la personalidad de la marca hay muchos aspectos muchos rasgos que hay que sacar del influencer para compararlo con la marca y si hay comunión maravilloso pero si no hay comunión lo ideal es no insistir porque procurando llegar a un universo grande es posible que le estemos restando o credibilidad o confiabilidad o prestigio o reputación a la marca si porque si al final lo que se está apostando es simplemente al gran público y no se cuida lo que es el modelo de quien representa la marca correcto pues ahí es donde está el gran fallo correcto entonces luego después de grandes inversiones o de reconstruirle la imagen a un producto todo lo que se repara es más difícil que hacerlo nuevo es complicado después que después que un producto asume digamos o se identifica con la imagen de una persona y esta persona digamos comete un error o o algún delito eso se le de alguna manera embadurna la imagen de la de la marca que hoy se han visto tantas cosas con personas que tienen una trayectoria sin embargo las mismas redes le han transformado su imagen por una razón cualquiera que al final entonces arrastra todo lo que representa cada día es más delicado porque cada día hay que cuidar más la imagen de la marca yo creo que lo más importante es saber quién puede hablar bien de tu producto y quién no puede hablar bien de tu producto a quién a quién le cabe el lenguaje de tu marca y a quién no le cabe quién comulga y quién no comulga qué nivel qué maridaje hay entre esa persona y tu marca porque no es poner en manos de una persona porque sea popular el prestigio y la reputación de tu marca tú posiblemente le esté llegando a mucha gente pero es posible que esté sembrando que esté cavando la tumba de tu prestigio porque quien cabalga con esa imagen no te va a llevar a feliz destino entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta Jeder Cordero un referente para los estudiantes de publicidad con la columna y con toda la experiencia hacia dónde nos abocamos nosotros hoy en día con toda la amplitud que hay en el sentido del mercado la mercadología ya no es solamente publicidad abarca otros elementos bueno la publicidad es una herramienta de marketing como es la promoción como son las relaciones públicas son herramientas al servicio del marketing yo pienso que el desafío más grande que tiene hoy día la publicidad es cómo llegar al público de tu marca o de tu producto o de tu servicio al menor costo posible con la mayor efectividad posible y eso implica mucha habilidad en la herramienta de distribución que pueda tener la comunicación publicitaria eso es un desafío porque como te dije en principio antes era muy fácil porque todo el mundo veía lo mismo leía lo mismo escuchaba lo mismo hoy en día no todo el mundo lee lo mismo no todo el mundo ve lo mismo ni escucha lo mismo ese windows 95 exactamente transformó entonces hoy en día los distribuidores de presupuesto y la gente que planifica los medios tiene una tarea terrible porque yo sé a quien voy a comunicar ahora el plan de medios debe decir por dónde hacerlo cómo hacerlo la clave es mayores puntos de rating al menor costo posible dónde está ese público cómo yo llego a él al menor costo posible eso es un reto un desafío tremendo de la gente que hace planificación hoy día en medio porque no es fácil dónde está ese público dónde está ese target al que yo quiero comunicarle enviarle un mensaje que es útil para él y para mi marca dónde está siempre se ha cuestionado y ha sido un punto de conflicto en los medios de comunicación el famoso rating quién lo tienen pero también cómo llegan las marcas hacia ese rating bueno hoy día los planificadores de medios la gente que hace bueno en nuestro país se rompe un poco la regla porque no toda la inversión son malas relaciones exactamente no toda la inversión se hace plenamente tomando en cuenta los puntos de rating de los medios hay una policía que se hace digamos por vinculación amistosa o por relaciones públicas porque quiero tener a Fabio más o menos conforme porque estratégicamente en imagen me interesa que él esté bien conmigo hay otros asuntos que no son estrictamente de conveniencia racionalmente de utilización de medios pero existen hoy en día hay empresas en nuestro país que pasan que filtran sus presupuestos a través de compañías que le dicen donde pueden comprar de manera más conveniente cuáles son esos programas porque el hecho de que un programa tenga muchos rating no quiere decir que el producto me convenga tengo que saber quién ese gran público que tiene ese programa qué proporción de ese gran público es el que me interesa comunicar una idea por eso hay públicos generales y hay público por categoría social hay público por ranking digamos de edad de sexo en fin pero hoy en día es un reto hoy en día es un verdadero reto para los planificadores de medios poder diseñar estrategias más o menos equilibradas sabias e inteligentes y que sean de conveniencia para los presupuestos de publicidad no hacia allá porque el uso de las agencias también hoy son menos agencias hay más publicidad porque hay más medios pero también se sienten las mismas marcas predomina un mismo mercado dame decirte algo yo creo que en el mercado dominicano muchas cosas podrán haber cambiado han cambiado muchas cosas en el ámbito publicitario pero yo tengo la plena convicción de que lo único que no ha cambiado es la creatividad ayer hoy mañana siempre será necesario el buen creativo el hombre que pueda impactar con ideas novedosas el hombre que pueda escribir historias que sean memorables porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar para como decía el difunto William Tavares formar un nudo con la palabra sin que tú te des cuenta y atraparte acabas de mencionar un nombre 4K publicidad 4K publicidad iba a destiempo William Tavares un muy buen creativo dominicano con mucho con mucha con mucha mucho talento y sobre todo muy popular yo creo que en nuestro país hemos tenido tres grandes creativos populares y dos de ellos son Ramoncito Díaz y William Tavares creo que son dije tres son los dos entiendo son los dos creativos publicitarios más populares que hemos tenido en el país con una chispa extraordinaria el otro fue como creativo a nivel publicitario Jackie Núñez no Núñez Núñez fue un buen creativo publicitario también con mucha habilidad para escribir historias populares para conectar como uno le llama para conectar para conectar con ese público porque las frases de él sufren y a propósito de eso ahora que estoy trabajando un libro sobre creativos dominicanos y creatividad publicitaria dominicana hoy justamente acabo de recibir el testimonio de Jackie Núñez el hijo de Jackie Núñez de Risco Junior Jackie Junior y él también desarrolla una labor importante y es de los jóvenes talentos que está con su trabajo y con su profesionalidad haciendo un hombre en la industria así es bueno y que más podemos nosotros bueno yo creo que ahora nosotros las pequeñas agencias como la nuestra y quiero aprovechar para decir esto las pequeñas agencias como la nuestra que son muchas aspiramos a que el gobierno cuando vaya a hacer su distribución de presupuesto porque ciertamente no todas las instituciones públicas tienen que hacer policial pero hay algunas de ellas que tienen que hacerlo salud pública tienen que desarrollar sus campañas permanentes para orientar para educar a la población y prevenirle sobre enfermedades que son endémicas el dengue la la como se llama la la chikungunya la la del contagio por por asunto de la orina del ratón como se llama este la bueno la leptospirosis la leptospirosis ¿así que se llama? leptospirosis leptospirosis bueno esas cosas que son ya endémicas en nuestro país ameritan de campañas permanentes yo miré un poquito más amplio yo creo que nuestro país requiere que el estado también aporte un poco más el conocimiento de las leyes, porque muchas veces nosotros como ciudadanos cometemos imprudencias innecesarias y es simplemente porque no sabemos el alcance de las leyes en nuestro país. Bien, a eso iba. Yo voy en la pista y noto que hay un camión grande que va en el carril de la izquierda y me pregunto, ese señor no sabe que el carril de la izquierda es para rebasar y él debe ir en la derecha. Entonces yo digo, oh, pero a él nunca nadie se lo ha dicho. Nunca, a él nunca le han dicho que eso no es así. Y el hecho de la lona, que ya todos deberíamos con las redes seguir motivándonos a buscar la sanción. Entonces, finalmente, lo que yo aspiro es que el gobierno cuando vaya a desarrollar campañas que tome en cuenta las agencias pequeñas, las medianas, las MIPIMES de la publicidad. Primero, porque está contemplada la ley de contrataciones públicas. El 20% de la inversión oficial debe repartirse entre pequeñas agencias de publicidad. Eso está contemplado. Vamos a cumplir la ley. ¿Quién en MAP desarrolla en publicidad? Bueno, el Banco de Reserva, porque tiene necesidad de publicitarse. Y hay diversidad de productos. Y habrá otras. Lotería Nacional no tiene por qué promover el juego. Pero sí puede desarrollar campañas para apoyar, digamos, el uso de la frase de cortesía en la población. Para enseñar a la gente cómo cruzar una calle. Para enseñar a la gente cómo debe alimentarse. Nosotros no sabemos alimentarnos. Y posiblemente nos enfermamos más porque nos alimentamos mal. Entonces, todas esas son tareas del Estado. Y la publicidad es un recurso maravilloso para informarlo, para insertarlo en la mente de la gente. Y que, de alguna manera, cambiemos el modelo de conducta del dominicano. Bueno, ahí hacemos que la publicidad es un aporte realmente para el conocimiento y para la conducta ciudadana. Entonces, que nos den la oportunidad a nosotros para que esas campañas, también nosotros tengamos opción para participar en ellas. Que no solamente sean las grandes agencias. Bueno, los grandes presupuestos se los dan a las grandes agencias porque quizás tienen una estructura más adecuada. Pero esos grandes presupuestos, el mente que los repartan entre las pequeñas. Y también buscar la manera de que todas participen haciendo los famosos concursos. De que, bueno, este me ganó la creatividad. En base a esta creatividad, usted no va a desarrollar esta campaña. Lo que sucede, Fabio, es que hay, la base de muchos de esos concursos, tienen aspectos que son limitantes para las pequeñas agencias. Por ejemplo, te ponen, debe haber manejado cinco instituciones públicas. ¿Ya es una limitación? Tiene que tener un capital de tantos millones. ¿Es una limitación para las pequeñas? Entonces, lógicamente, yo no quiero competir con las grandes. Yo lo que quiero es que el Estado, a la hora de repartir su presupuesto de publicidad, tome en cuenta las pequeñas. Y lo que establece la ley de contrataciones públicas, de que el 80 puede hacer con ellos lo que quieran. Pero el 20 tiene que repartir entre las pequeñas porque la ley lo consigna de esa manera. Esos son los cambios que queremos. Por eso propongo. Bueno, gracias, de verdad. Un placer. Con esta oportunidad. Nosotros vinimos a un espacio de trabajo. Pues nosotros, en este momento, podemos decir que con todo y el distanciamiento, una vez más, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!